Aníbal Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a ver una historia espectacular. Existe en México un ciclismo extremo, bravísimo, lleno de aventuras, y hay un chico de apenas 14 años que ha dominado esta modalidad desde hace dos años. Vamos a conocer su historia. En el bosque puede haber raíces, rampas naturales, rocas, puedes fracturar la clavícula, mil cosas pueden pasar. Fernando se sumerge en una naturaleza enigmática, imprevisible, a la que con 14 años busca domar. Rey del downhill mexicano, desde 2017 arrasa en las carreras del serial de este ciclismo de senderos, rampas, caídas a un abismo, otro y uno más. El hoy bicampeón nacional inició a los seis años. Muy aventado en la bici, decidimos comprarle equipo de casco full face, rodilleras, se aventó por una cañada de piedra. Volvió a casa. Desconsolado porque había roto su casco. Le dije, para eso son los cascos. Las cabezas no las puedes reparar. Temerario, 5, 4, debutó en el downhill. Julio, ocho veces número uno mexicano y tres veces oro continental, vio que el chico iba por un doble reto brutal, una curva extrema y una rampa impactante. Era el único chico que podía volar perfecto el obstáculo. El atleta volador hace sus tareas de secundaria, lee y hurga en la mecánica para que su bici sea una máquina perfecta. Frenos al toque, tornillos bien apretados. ¿Qué siente un ciclista por su vehículo? Cariño de que las caídas, antes de chacarme a mí, checo que no le haya pasado nada a la bicicleta. Desde la ciudad asciende a la montaña. El ajusco, a casi 3 mil metros sobre el nivel del mar, es la elevación donde Fernando afronta, semana a semana, los más complejos desafíos naturales. Avanza entre piedras, descensos alarmantes, árboles que lo bloquean. Tienes que ir muy alerta. Y en Canadá, seres feroces irrumpen sus travesías de hasta cuatro kilómetros. Se atravesó un oso con sus crías. Me volteé a ver y sentí miedo. Pensé que me iba a hacer algo. Con el equipo Mefru, recorre el país y se mide a deportistas que surcan tierra salvaje con saltos de escalofrío como el de hace dos años. Seis metros de puro hoyo. Le di muchísimo jalón, salí chueco de la rampa, pega en el piso el pie y se me truena. Un dolor indescriptible. Se me rompió tibia y peroné. Te duele ver a tu hijo con una pierna rota, sin poderse mover. Lo bajaron en una carretilla. Era un grito total. Seis meses fuera, desolado, oyó a su padre y su entrenador. Esto es así. Te caes, te tienes que levantar. Es lo mismo que la vida. Aquí está mi mano, pero si no me la agarras, va a ser tu decisión. Campeón. La agarró. Y al regreso, estas palabras. Lo tomé de los cachetes. Diviértete y da lo mejor de ti. Ganó otra vez. Fernando ganó, gana, vuelve a ganar. Este año combatirá en Panamericanos. Va a ser un demonio, más grande que cualquiera. ¿Y él qué busca? Cuando estás en una bicicleta, en el bosque, te sientes libre. Seguirán las victorias, pero el pequeño fenómeno persigue algo mejor. La libertad.